¡Ya lo hice! Esta es una historia que se decide en memoria, ya ves Cuentos de la abuela, si tomas las hojas Lo que ella quería era ser, sufrir ser princesa y creer Que la raptada le hacía su reina Sobre un gran caballo blanco o en un descapotable Con un ramo de rosas y con unas de brillantes Baila, baila princesita, la de los pies descalzos Desgrina ya tu alma que se va a amar Baila, baila princesita, en tu voz que he encantado Y canta ya el deseo de un amor, un amor soñado Baila, baila princesita, en tu voz que he encantado Baila, baila princesita, en tu voz que he encantado Baila, baila princesita, en tu voz que he encantado Baila, baila princesita, en tu voz que he encantado Y canta ya el deseo de un amor, un amor soñado Baila, baila princesita, en tu voz que he encantado Baila, baila princesita, en tu voz que he encantado Y canta ya el deseo de un amor, un amor soñado Y canta ya el deseo de un amor, un amor soñado Estarido, baila princesita, en tu voz que he encantado Reción alegría, baila party, baila Ojeda Karico Feliz Navaral time a carchefe chico comacente Gracias.